Ser revolucionario es el eslabón más alto en la cadena evolutiva. A 39 años, el Che vive. A 39 años, el Che vive. La amplia gama de posibilidades que nos brinde Internet parece no tener límite. Basta con acercarse un poco, probar sus encantos para quedarse y crear lo que nos dé nuestra imaginación y el poder otorgado por nuestra necesidad de formar un mundo mejor. ¿Cuántas veces desde la sociedad civil se ha deseado abrir un micrófono para manifestar necesidades, intereses y el encono que nos provoca la desigualdad social? Deseo que ha llevado a grupos e individuos a montar una radio pirata para transmitir desde una plaza o sitio estratégico que de la noche a la mañana desaparece porque las autoridades les decomisan su transmisor. Ahora, sin la necesidad de burlar las leyes de comunicación, las personas, los grupos, pueden unirse virtualmente por un fin común y dar a conocer al mundo la causa para la que crearon un medio libre e independiente. Compartimos con ustedes la siguiente experiencia de Radio por Internet. Esta es la frecuencia de Radio AMLO, desde todos los hemisferios de México a través de la Internet. Radio AMLO, la izquierda se levanta. Radio AMLO, con las palabras, construyendo el fusil más poderoso. Este, es la primera vez que veo a los de Radio AMLO. Corresponsal de Radio AMLO, aquí en Chicago. Bueno, pues estamos aquí visitando Chicago, sus compañeros, siempre con iniciativas. Bueno, estamos en el recorrido de Comandante Manuel López Obrador, aquí en Veracruz. Presidente de Radio AMLO, en Tijuana. Estamos en Tijuana y me da mucho gusto comunicarme con la gente que escucha Radio AMLO. Felicidades por el esfuerzo que hacen, sobre todo las mujeres y los jóvenes de Radio AMLO. Palabras, palabras para Radio AMLO. Un saludo a Radio AMLO, que es una radio alternativa, porque muchos medios de comunicación, con honrosas excepciones, están maiciados y están sirviendo de alcahuetes a la derecha. Por eso, un saludo a Radio AMLO. ¡Viva! 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 No hay democracia si no hay apertura de los medios de comunicación. Desde luego, para no generalizar, tengo que decir que hay honrosas excepciones. Vamos, si les parece, a dar a conocer en el Zócalo, ¿Cuáles son esos medios que sí tienen una actitud de apertura, una actitud democrática, una actitud profesional? ¡Radio AMLO! Buenas noches, buenas noches, bueno, estamos transmitiendo por internet para todo el mundo, en este momento estamos en vivo, y entonces tenemos unas preguntas del foro de Radio AMLO. La siguiente pregunta, ¿Cómo se inserta la organización comunal indígena en los proyectos de izquierda del periodismo latinoamericanal? Algunas personas dicen que, bueno, aunque solo sea, bueno, aunque solo sea, vaya que es pequeño porque es solo por internet, sin embargo, realmente el mérito de Radio AMLO es que estamos transmitiendo 24 horas diarias en vivo, somos más de 25 locutores que tenemos la libertad absoluta de preparar nuestros programas, nuestro material, el objetivo es difundir la verdad, difundir las acciones que se están haciendo desde el gobierno legítimo. En este momento, nos promovimos los amparos contra la ley del Issste, que sí tuvieron un gran efecto, también los sindicatos lo promovieron, por supuesto, y ahorita lo que estamos promoviendo es la organización de la gente que tienen cómo van a ser aceptados relativamente para su función. Nuestra obligación es informarles de todo lo que hacemos, atender todas sus dudas, sus inquietudes, y apoyar también a sus iniciativas. Rosario, muy buenas tardes, ¿cuál es su opinión sobre esta intentona de abrogar la ley de la neutralidad? Pues es un servilismo obtuso, absurdo, de parte del gobierno del PAN, porque por ejemplo López Mateos era anticomunista de Hueso Colorado y nunca rompió relaciones con Cuba y nunca aceptó la injerencia de las potencias. ¡No principalmente! ¡Presidente! 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 ¡ soldier! ¡A ver! ¿Quién demanda la justa? ¡Qué pueblo realizado es el guerrero de la justicia! ¡A ver, a ver! ¿Quién demanda la justa? Y el pueblo realizado es el guerrero de la justicia! Dos cosas quiero plantear, primero, que esta discusión que hemos tenido aquí, que la reconozcamos en todos los círculos de estudio, yo sí, de veras, que nos molenemos al compañero en la reja de vino, ya sabe todo el que viene y ya sabe a qué se expone, y a la compañera también, entonces que los llevemos a todos los círculos y que se reproduzca esta discusión pasado miércoles, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el Instituto Federal Electoral destruyera las boletas electorales del proceso federal del pasado domingo. Calculamos que con todas las organizaciones hemos rebasado el medio millón. Muy bien, muchas gracias, pues estoy viniendo para Radio Amplos. Quería que todos los radioscuchos y las personas que están allí, supieran hacerle su llamada para que entendieran que la única empresa que le encanta a Latinoamérica para ser el gigante que está preparado para ser, es que nuestro hermano mayor, que es México, nos dé la mano, que ya nuestro hermano mayor deje de darnos la espalda y que se una con nosotros, y bueno, ahí ya podrían irnos a tener, ahora sí que el mundo en las manos. Entonces, pues ya estamos en manos de ustedes, señores mexicanos. El suceso, nace en la puerta de Latinoamérica, el lugar, el zócalo capitalino. La fecha, 20 de noviembre, el año 2006, inicia la revolución. Andrés Manuel López Obrador Río. Presidente del Íntimo de México. Tómale corteza. De manera simultánea, pero con gran sentido de lucidez, las y los ciudadanos fuimos construyendo nuestras propias organizaciones de acción e información. Salimos miles a las calles desde el primer minuto en que comenzó Brawárselo su pasión, a denunciarla, a informar a los demás, a protestar y a conformar la resistencia. Nos fuimos organizando, como en el cuento de Rai Raffry, nos fuimos encontrando en el camino con la única liga de no permitir que se oculte y se olvide el despojo a nuestra voluntad y a nuestra esperanza. Buenas tardes, Rida, desde el Hemiciclo Amor. A reportarnos para Radio Amor. Pato en la cámara. Sanmita acá. Cerrés de la Liga Nacional. El Comité de Ciudadanos en Resistencia para Radio Amor TV.